El Padrino, Roque. El Padrino. ¿Qué recuerda? A mi padre que en Padescan se le llamaban El Padrino. Rogelio Pérez y Marco. El Padrino. Un hombre con carácter. Con carácter el hombre, sí. Un hombre hecho a sí mismo. A sí mismo hecho. Cómo se preocupaba por todo el mundo, ¿eh? A todos hacía favores. A ti sin el más lejos, Roque. Madre mía, cómo se preocupó por tu futuro, ¿eh? Cómo se preocupó por tu bienestar. Le debes mucho. Estás ahora donde estás gracias a mi padre. Gracias a tu padre estoy donde estoy, sí. Porque fíjate cuando te dio la tontada esa de estudiar piano. Diez años de conservatorio. Madre mía, qué exageración. Se te iba a llevar una filarmónica a Londres. Pero mi padre intercedió y te quedaste. Sí, tu padre intercedió y me quedé. Y ahora, con tocar el órgano en la parroquia todos los domingos, pues ya se te quita el gusanillo. O cuando estudiaste ingeniería, que firmaste aquel contrato que se te iban a llevar a Alemania. Y mi padre movió sus hilos e hizo que te quedaras. Y en una gestoría. Sí, en una gestoría más bien. Y luego el paso definitivo para una vida mejor. ¿Te vas a comer esto? Sí. ¿Cómo te ayudó en la decisión de casarte conmigo, eh? ¡Ay, Roque, Roque! Como eras tan vergonzoso, no te atrevieras a pedirle mi mano. Pero él organizó la boda y te citó a la misma hora de la ceremonia en la mismísima puerta de la iglesia. ¿Cómo te evitó el estrés de los preparativos de la boda? ¿Cómo me evitó el estrés? Y luego era un hombre con mucho poder, pero un hombre muy llano. Porque fíjate, tus padres, que en paz descanse, pues él consintió que fueran al banquete y que comieran de la comida de todos los invitados. En paz descanse, Nadela, pero si mis padres siguen vivos. Sí, pero que en paz descansen, que descansen, porque molestan muchísimo, muchísimo molestan. Rogelio Pérez y Marco, mi padre, el padrino. ¿Cuánto le debes, Roque? ¿Cuánto le debo? Pues mucho. Y una cosa te voy a decir. Es posible que algún día, pero puede que ese día no llegue nunca, pero puede ser que sí, te pida que me devuelvas todos los favores que te ha hecho mi padre. ¿Eh? ¡Ay, mira, que sigue el Oregón! ¡Gracias!